El violinista de Duny Baila la gente cual ola del mar, mientras en Duny yo toco el violín. Mi primo es el cura en Kilvarnet, mi hermano es en Mokarabui. Libros de rezos leían cuando a mi hermano y mi primo pasé. Leía yo un libro de versos que en la feria de Sligo compré. Cuando al final de los tiempos lleguemos hasta el trono que ocupa San Pedro, él sonreirá a estos tres viejos amigos, pero dirá que yo pase el primero. Pues los alegres son siempre los buenos, salvo por pérfido azar. Y a los alegres encanta el violín, y a los alegres encanta bailar. Y cuando las gentes me vean allí, hasta a mí todos vendrán. Con aquí está el violinista de Duny, y cual ola del mar bailarán. ¡Gracias!